Top 8 Caricaturas con Multiverso Buenas y sean bienvenidos a la Dimensión 51, un espacio dedicado a diversos temas, donde no solo hablaremos de Dragon Ball. Como saben, tenemos nuestro propio multiverso, con nuestra Dimensión 151 donde hablamos de Pokémon, nuestra Dimensión 1 donde hablamos de Dragon Ball, la Dimensión 49 donde hablamos de Naruto, y varias dimensiones aún sin explorar. Y pensé, ¿por qué no hablamos de los multiversos en series animadas? Pero antes de hablarte de este tema tan interesante y a veces compuso, déjanos tu like y suscríbete para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. ¡Ahora sí, comencemos! Bienvenido a Play Over. 8. Dragon Ball Este es un tema que vamos a expandir más en nuestro universo principal de Dragon Ball, pero es imposible no mencionarlo, ya que existen varios universos de la serie que hemos podido ver. Los más conocidos son el universo de Dragon Ball GT, el de Trunks del futuro, y ahora Dragon Ball Super, que vendría siendo el universo canónico. Lo interesante es que todos se han podido encontrar. Ya sabemos cómo ha sido el encuentro de Trunks con el universo canón, que es un tema muy hablado en este canal. Porque Vegeta es mi padre. ¿Qué? ¿De Vegeta? No, no puedo creer. Pero el punte más grande del multiverso está en Dragon Ball Heroes, una miniserie que es otro nivel fuera del canón. 7. Pokémon Aunque no todos lo saben, existe todo un multiverso de Pokémon, donde no todo se trata de Ash venciendo al equipo Rocket una y otra vez sin ganar nunca alguna liga. Aunque sabemos que ya lo hizo. ¡Satoshi Senju! Sin embargo, existe un multiverso el cual no se ha encontrado. Pero sabemos que existe por puntos claves. Primero, Ash ha conocido a Me Too en dos oportunidades, en la película de Pokémon y en la película de Ash y Me Too. Sabemos que es por primera vez en las dos, porque aunque Me Too le borra los recuerdos en la primera, en la segunda, él tampoco sabe quién es Ash. Por otro lado, tenemos el universo de Red, donde las batallas son más sangrientas e incluso a muerte, lo cual podemos ver en el manga. Como el nuevo universo de Detective Pikachu. 6. Pineas y Ferb Esta serie no solo llegó a ser la favorita de muchos, también pasó a ser parte de un rico multiverso lleno de referencias para los televidentes. El más conocido es el universo alterno donde el mal llegó a triunfar. Y vemos que Doofersmears logró su plan de conquistar el mundo. ¿Cómo lograste apoderarte del área limítrofe? Es simple, usé un ejército derrumbado. Una Candace más activa y guerrera de la Resistencia y unos Phineas y Ferb mucho más retraídos. En ese mismo especial o película, como lo quieran ver, vemos varios universos interesantes, pero también tienen su universo de Star Wars, el cual ha llegado a ser muy popular entre los fans. 5. Jóvenes titanes Si aún no ves Jóvenes titanes vs. Jóvenes titanes GO, debería decir alerta de spoiler, pero más importante que eso, te tengo que decir que tienes que verla porque es una película muy recomendada. Si hablamos del multiverso de DC Universe, realmente nos tomaría aproximadamente unos 30 videos de 20 minutos cada uno para hablar de la primera parte. Gracias a Dios no hablaremos de todo DC, solo de los Jóvenes titanes. Y ya existe la película Jóvenes titanes vs. Jóvenes titanes GO, donde tocan el tema del multiverso y encontramos apariciones de los titanes del universo canónico de películas animadas que algunos fans llaman el universo animado de Flashpoint, los Jóvenes titanes clásicos y los Jóvenes titanes GO, compartiendo el mismo espacio y tiempo, pero dejando en claro que son de otro universo. El universo es un tanto más complejo conforme a los personajes, y bueno, sí fue justo no incluirlos, pero insisto, tienen que ver la película si aún no la han visto. 4. Tortugas Ninja Vamos de nuevo con una película que quizás no has visto, Tortues Forever. Y en este caso les repito que si aún no la ven, véanla. Todo fanático de las Tortugas Ninja debe verla. Las Tortugas Ninja es una franquicia que nació en los 90 y tuvo un gran éxito. Su primera serie fue transmitida en 1993 y salió del aire en 1999. Pasó un tiempo y quedó en el olvido hasta el 2003, cuando los creadores originales del cómic colaboraron para crear una nueva serie y Fox Kid prestaría el espacio para que lo transmitieran. Todo antes que Nick comprara sus derechos. Para el 2009, transmitieron una película que daría cierre a las aventuras de las Tortugas del 2003, pero no sin tener un excelente crossover con las Tortugas de los 90. En esta vemos como su rival Eterno tiene el máximo plan para destruir a las Tortugas, el cual es acabarlas desde el universo original, desde la fuente, y así acabar con todas las Tortugas en el amplio multiverso. 3. Ben 10 Ben 10 quizás no sea una serie que actualmente respete su multiverso, pero antes tenían una ideología muy sólida donde la respetaban y existía antes, en Ben 10 Omniverse, donde empezó a explorarse el multiverso de Ben y cómo existían distintos Ben con el Omnitris, como otras personas en otros universos que llegaron a tenerlo. Una idea muy avanzada para su tiempo y realmente muy seria para que el Ben 10 actual llegara a tocar. Aunque a muchos no les gustó la serie, la instrucción de un multiverso a Ben 10 fue algo muy increíble que lamentablemente no generó los ingresos suficientes para salvar la serie. 2. Spider-Man Ahora sí, es imposible hablar de multiverso sin hablar del vecino amigable querido por todos, Spider-Man, pero en el 2018 se hizo muy conocido gracias a la película Spider-Man Multiverse de Sony. La película fue un gran éxito, ganadora de varios premios y, en mi opinión, la mejor película animada de ese año y la mejor película de Spider-Man hasta la fecha. Pero la idea del multiverso de Spider-Man no llegó directamente al cine, tampoco es precisamente nueva. En los famosos 90, en el 94 para ser exactos, salió la que, según muchos fanáticos, la mejor serie que ha tenido Spider-Man, con un enfoque más maduro, diversos dramas y la verdadera y primera introducción del multiverso animado en televisión. En este multiverso encontramos a un Peter Parker confundido viendo a otros Peter Parker, todos llamados por Madame Web porque una gran amenaza, un Peter maligno está atacando a la integridad de todo el multiverso. Que no esté en mí y tú eres yo. Yo más que tú. Una saga muy recomendada y adelantada a su época con una grata sorpresa. Stan Lee. ¿Qué? Spider-Man. 1. Ricky Morty. La verdad me sorprendiste esta vez. Digo, pensé que todo iba a quedar arruinado para siempre. En primer lugar, el más relevante de todos, cuando hablamos de multiversos, no puede faltar Ricky Morty. Una serie basada, creada, diseñada y pensada por la existencia de los multiversos, en la cual encontramos a Rick, un científico mayor retirado, un tanto cuerdo, solo un poco cuerdo, el resto está muy loco, con su nieto Morty, los cuales al principio tienen aventuras normales. No quiero hacer eso. Bueno, alguien debe hacerlo, Morty. Las semillas no pasarán a la aduana a menos que vayan... Si es que se les puede llamar de esa forma, pero en el capítulo 6 de la primera temporada, crean una fórmula que termina convirtiendo a todos en el planeta en monstruos aterradores, lo que lleva a Rick a crear un portal dimensional para poder ir a otro universo donde todo esté lo normal posible y tomar los cuerpos de los Rick y Morty de esa dimensión. En este punto sabemos de dos Rick y Morty, los muertos, y los del universo de monstruos que tomaron el lugar de los que murieron. Bueno, eso es solo el comienzo para cinco temporadas de muchos, muchos Rick y Morty que conocerán, incluyendo algunos malvados, otros más brillantes y una gran cantidad de universos y versiones alternas que saciaría la curiosidad de muchos. La teoría del multiverso o diferentes dimensiones existe en la misma ciencia. Fue creada de forma teórica por Einstein, pero aún no tenemos pruebas de eso, ¿o sí? Cuéntanos, ¿qué harías si te encontraras con otra versión de ti? ¿Cómo verías a esa otra versión? Yo me imagino un universo donde mi otra yo se dedica a fuertes entrenamientos y tiene la fuerza de un Saiyajin. Después de comentar, no olvides dejar tu like y comparte con tus amigos de este u otros universos. ¡Hola amigos! Un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gasto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!